Carlos Palacio de la Cruz deja el cargo como dirigente de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos. Dijo sentirse orgulloso de lo logrado en la organización de la Feria del Alfeñique, evento que es traición en Celaya. El ciclo de Carlos Palacio como dirigente de la Unión Adolfo López Mateos llega a su fin. Acabamos de entregar ya la Unión. Ahora quien se encargará de llevar por buenos destinos la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos será aquí mi amigo y compañero Marco Antonio Lemus Luna. Y bueno, nosotros todavía seguimos en lo de la organización del Alfeñique para que los celayenses tengan un Alfeñique digno. Y bueno, agradecerles a todos ustedes el apoyo incondicional que siempre tuvieron hacia mi persona y sobre todo hacia... A pesar de que le faltaba un año de estar al frente de la Unión, la ahora exdirigente permaneció durante seis años y medio frente de la misma. Sin embargo, dijo que Antonio Lemus, quien se quedará en su lugar, fue el secretario general durante su gestión. Para Carlos Palacio continuará a atender labores personales y rescatar el tiempo perdido. Dijo que no lo invitaron a trabajar en la administración pública. En el comercio, seguir en nuestras labores personales y rescatar un poquito el tiempo perdido. ¿No lo invitaron a trabajar en la administración? No, no, no. No, no, no. La verdad no. La verdad no. Este... Qué bueno hubiera sido, hombre, por ahí que ese hubiera sido el motivo. No, más sin embargo, las etapas y los ciclos llegan a su feliz término. Y en esta ocasión, pues, nos vamos contentos, agradecidos y dejando la organización, creo yo, en las manos. La asignación del señor Antonio Lemus Luna se realizó en conceso de la Asamblea al interior de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos. Con información de Karen Delgado, reportado para Vianoticias, Alexis Sánchez.